Mujeres Calientes Ay que buenas son, calientes, calientes, ay que buenas son A mi pa' bailar me gusta una mujer bien caliente Que me baile bien la salsa, también bien con bien merece Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan todas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan todas Cuando están bailando, llenas de emoción Y te dan un beso, temblando de amor Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan todas Las mujeres calientes Mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan todas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan todas Cuáles son las que son buenas, cuáles son las que son buenas Que se vivan todas Que se casen todas, que vivan todas Que son muy buenas, pa' que vivan todas Las mujeres calientes, que se casen todas Y es que rico está elevando Y es que rico está elevando Guitarra, guitarra, vamos, vamos Y es que rico, es estilo de quico hermano Es estilo de quico Y en el bajo está Marley Las mujeres calientes, ay que buenas son Calientes, calientes Ay que buenas son Las mujeres calientes Que buenas, que buenas son Que buenas son Vamos pa' la fiesta Mujeres calientes Y las coquipanas Mujeres calientes Uy Las viñas marinas Mujeres calientes Todas las sureñas Mujeres calientes También las nortinas Mujeres calientes Y las santiaguinas Mujeres calientes Centroamericanas Mujeres calientes Y los vikis cinco Que buenos, que buenos son Que buenos Arriba las palmas Palmas, palmas, palmas Arriba, que rico Ritmo vikingo hermano Y Javierito los tibanes Mujeres calientes Uy Mujeres calientes Y Javierito los tibanes Mujeres calientes